Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Moda Carrera con el Tottenham Episodio número 2 de esta serie y bueno pues, vamos a comenzar hoy la Premier League, vamos a comenzar la temporada ya Estamos todavía en el mes de agosto, sin mercado, ya sabéis que el primer mercado está cerrado, hasta enero no ocurrirá nada Pero ya hemos hecho, de hecho, hemos hecho ya algunas operaciones, de hecho vimos a varios jugadores que se iban Bueno, se iban de mentira, porque se iban, pero no se iban realmente Bowden, White, Austin, los tres ya cedidos para enero, claro, pero lo mismo de irse con las maletas ya, no se donde iban Eh, saldrían por la puerta para volver después, no se, cosas de eSports Vamos a ver, eh, hoy, el comienzo de la Premier League, vamos a empezar a ver como funciona este equipo, que tal nos va Y, antes de empezar, creo que no he nombrado todavía, bueno, los equipos a los que nos vamos a enfrentar en esta temporada Para el que no conozca mi canal, o no haya visto nunca una serie mía, eh, intento hacer simulación visual Contra los mejores equipos de la liga, ¿ok? ¿Quiénes son los mejores equipos de la liga? Para mí, hombre, los que están clasificados en competiciones europeas Entonces, vamos a enfrentarnos en visual a Manchester City, Liverpool y Chelsea, que juegan Champions Arsenal y Manchester United, que juegan la Europa League Y al West Ham United, que juega la Conference League Si a mitad de temporada, con 19 jornadas disputadas, hay otros equipos diferentes entre los 7 primeros clasificados También los sumaremos a esta lista para los partidos de la segunda vuelta ¿Todo claro? Sí, no, es muy simple No hay tampoco mucho misterio Así que vamos a ver el calendario Y... no sé si en este mes de agosto tenemos ya alguno de estos equipos Pues mira, el Liverpool Mira, el Liverpool 27 de agosto Y ya entrando septiembre tenemos por aquí a United Y por supuesto, los partidos de Champions y de Copas También todos en simulación visual No para verlos completos, pero sí en simulación visual para... Porque creo que es lo más... lo mejor que hay, ¿no? La simulación rápida te saca resultados aleatorios la mayoría de veces Con esto dicho, vamos a comenzar ya Vamos con el primer partido del día de hoy, ¿no? Va a ser contra el Bournemouth Y va a ser el primer partido también oficial de la temporada ¿Cómo afectará la pretemporada, la plantilla? Bien, bien, todo bien Todo bien, todo ok, José Luis, todo ok ¿Puedo ir para aguantar la presión y clasificarse para la Champions? Pues es el objetivo que nos ha puesto la directiva Yo creo que es el objetivo que también nos ponemos nosotros No somos candidatos a ganar la Liga No en esta primera temporada A futuro veremos Para esta primera temporada yo creo que no somos candidatos a... Ganar la Liga Ni a competirla Tomaremos todo lo posible Intentaremos quedar terceros o cuartos Creo que puede ser un buen... un buen objetivo Vale, pues vamos allá Vamos al primer partido y a ver qué tal será esto de la simulación rápida Físicamente el equipo para esta primera jornada está... Perfecto Estamos en perfectas condiciones para afrontar la primera jornada Y sin más dilación Spurs Bormuth Ganamos, ¿no? Venga, nos llevamos a la primera victoria con gol de Richarlison Con gol de Eric Tyer Bien Tienen tres puntitos para empezar La Premier está... está muy bien ¿Qué nos cuentas ahora? Chat, ¿qué pasa? Yo me quiero contar algo Tom Vale, son la oposición Vale, bueno, son Sí, lo que tú digas Dale, para adelante Vámonos a la segunda jornada Antes... Oferta por Tanganga El Leipzig se lo quiere haber cedido Ojo, Leipzig equipo... equipo potente, ¿eh? No sé... no sé cuánto va a jugar Tanganga allí No sé cuánto va a jugar Tanganga allí, ¿eh? No sé, dejemos... dejemos que... que vaya tirando eso Ah, ya han aceptado Joder, qué rápido Pues... Supongo que sí Supongo que sí Alfie Devine La verdad que la pronunciación esta de Devine Me lo invento un poco Sí, Devine, ¿no? Devine o algo así puede ser Como sea Tiene una oferta de cesión También la vamos a negociar Para que sea a corto plazo Y sin opción de comprar Brentford Spurs Segunda jornada ¿Cómo vamos? Decima posición Vale, ya es que... Hay equipos que han jugado ya dos jornadas Vale, pues segunda jornada El equipo Yo creo que de momento Vamos a... a un partido De momento vamos... Vamos cómodos Podríamos poner a Kulusevski ¿Por qué no ha puesto a Kulusevski? Eh... podría poner a Kulusevski Podría... podría poner a Kulusevski No sé por qué no ha puesto a Kulusevski En el titular Bueno, ahora... ahora movemos eso, ¿eh? Vale, Brentford Spurs Devolución rápida La Premier League es la liga más difícil que hay En la vida real Y aquí ¿Ok? Hemos pegado ocho tiros Hemos tenido siete oportunidades de gol El Brentford ha tenido tres Y hemos perdido El año pasado hubo drama Con el modo carrera que hicimos Con el Manchester United Hubo drama por la simulación rápida Acabamos de empezar, ¿vale? Vamos a tomarlo las cosas con calma Acabamos de empezar Pero no quiero dramas, ¿eh? No quiero... no quiero dramas otra vez No quiero dramas otra vez A ver, tengo a Kulusevski y Brian Hill Kulusevski es mejor en todo Y en ritmos tan igualados Vale, pues entonces aquí no hay ninguna discusión A ver, Kulusevski lo había dejado fuera Porque realmente su mejor posición es la de MCO Pero... Bueno, no, no, no Es una tontería Es una tontería esto Es una tontería Lo había dejado fuera porque su mejor posición es MCO Pero que sí, tiene que entrar de... De titular Porque es mejor que Brian Hill Va a entrar de titular No sé por qué había hecho yo esta tontería No me habéis ni caso Vale, ahora sí, está todo bien Con Kulusevski ya sé que más media tiene Sí, sí, ya está, ya está Vale, pues... Nada Lo de la simulación rápida Nos va a desesperar Sí Vamos a perder puntos Muchos Pero es que ¿qué otra opción hay? Hacer todos los partidos en visual Serían temporadas y series eternas Así que no No de momento Si veo que me tocan mucho los huevos Pues a lo mejor sí que hay que meter un poquito más En simulación visual de lo normal Pero... De momento vamos a ir probando un poquito Esto... No, esto no vamos a hacer mucho caso Y esto tan ganga que se va el lazy No vamos a pararnos aquí con la cinemática Cada vez que salga Porque... Primero, no se va todavía Y segundo Voy a sacar bastantes jugadores cedidos Así que... No vamos a estar viendo la cinemática Cada vez que sale uno Vale, llegó el momento de la verdad Llegó el momento de enfrentarse al Liverpool A ver, al Liverpool Esto ya es tema serio Esto ya es tema serio Vale, yo había puesto a Kulusevski A Brian Hill, perdón Bajar a defender Claro, ahora no es Brian Hill Ahora es Kulusevski Ahora quizá el que baja a defender es Perisic Que además tiene bastantes atributos de defensa Tienen buenos atributos de defensa Vale, a Kulusevski le vamos a dar... Quedarse la banda No, a Kulusevski le vamos a dar libertad de movimientos Kulusevski libertad de movimientos Y que entra a rematar Vale, Perisic que se quede más en banda Entonces, cuando el equipo esté en fase defensiva Perisic se va a meter casi de lateral Dier Romero van a ser, digamos, centrales Y Davison Sánchez va a ser una especie de lateral izquierdo Vale, esto cuando estemos en fase defensiva durante el partido Igual hay alguna acción en la que lo podéis ver Por lo demás, Kane y Charlie son por dentro Con Sánchez en la media punta Y Kulusevski que va a subir y... Y se va a meter por donde le dé la gana Desde la banda izquierda Es un equipo muy ofensivo el nuestro Nos ofrecemos a un Liverpool Es otro equipo muy ofensivo Con jugadores de calidad arriba Con un equipazo, con un equipazo Es que Liverpool y City son los dos mejores equipos de la liga Es que en esto no hay ninguna duda Va a ser un buen partido este Para ver en qué punto estamos Para ver si podemos competir contra los mejores o no Para ver a qué podemos aspirar realmente Creo que vamos a perder Porque somos peor equipo O bueno, creo que tenemos más opciones de perder que de ganar Pero... Bueno, vamos a verlo, tío Esto es fútbol al final y... No sé, igual competimos bien y nos llevamos el partido Spurs Liverpool ¡Vámonos! ¡Vámonos, Richard Lisson! Ahí está Richard Lisson haciendo el primer gol a pase de Harry Kane 1-0 ¡Wow! Se ha quedado completamente solo Darwin Núñez Empata el Liverpool ¿Vamos? ¡Vámonos! Ahí había quedado ese balón en el área Kane con Song Y dentro Y además era la última de la primera parte Nos vamos a ir 2-1 al descanso Uno ha tenido el Liverpool Ahí lo veis, ¿eh? Los datos a la mente Uno ha tenido el Liverpool Ha entrado Nosotros hemos tenido 6 tiritos Dos oportunidades de gol Richard Lisson y Song han hecho gol Creo que... Como mínimo han sido 3 oportunidades Ha habido una que ha sacado de Alisson Que... Que era buena oportunidad Nos vamos a la segunda parte Estamos ganando el Liverpool Estamos compitiendo muy bien Este era el objetivo para este primer partido grande Ojo que está a punto de acabarse esto Recuperamos ese balón Ojo que esto se va a acabar, ¿eh? Ojo que esto se va a acabar Tiempo de despuerto Pita Eh, eh Oye, 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 oye El tiempo, el tiempo, el tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lleva ya un minuto y medio más Lleva ya un minuto y medio más Pítame, pítame el final Anda, pítame el final Pítame el final Venga Se acabó Se acabó Se acabó Ganamos al Liverpool 2-1 en casa del Tottenham Hotspur Stadium Hostias Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Esta sí que no me la esperaba Porque el competir contra Liverpool y Manchester City Era algo que yo tenía de idea futuro Pero si ganamos ya Si ganamos desde el principio ya estos equipos Pues estamos ya avanzando Parte del trabajo que tenemos que hacer en la serie Vale, esto demuestra que somos capaces de ganar a los mejores equipos Que no tenemos jugadores de la calidad de los mejores Pero que el equipo funciona Como mínimo igual de bien Que estos grandes rivales que tenemos en la liga Es que esto es, como digo Avanzar parte del trabajo El ganar a estos equipos Era parte, pues, del futuro De la evolución de la plantilla De ir fichando mejores jugadores Y era parte del futuro No era parte del presente Pero si conseguimos ganar ya Pues es trabajo que hacemos Es trabajo que ya nos estamos quitando Podemos ganar a los mejores Vale Ahora queda Conseguir la regularidad de los mejores Y eso va a ser más complicado Porque sobre todo con la simulación rápida Va a ser complicado conseguir eso Bueno, cambio de posición de Rich Charlison Tangang ha cedido al Leipzig Eso lo hemos visto antes Compromisos internacionales Kane, Lloris, Kulusevski, Javier, Doherty, Perisic y Davis Que pocos jugadores internacionales, ¿no? Me da la sensación de que son pocos Bueno, Rich Charlison, cambio de posición Entrenamos el rendimiento defensivo Una vez tenga eso entrenado Vuelve a ser delante de los centros Y ya de ahí no se mueve Vale El tema internacionales Me sorprende que sean tan pocos No hay más ingleses aquí en el total Bueno, este quién es, Devine, ¿no? Que se lo ha cedido Alfie Devine Se va al Casapia AC Tengo ni idea de dónde es eso Casapia Suena Suena italiano Casapia Me suena italiano Pero no, yo creo que sea un equipo de Latinoamérica o algo No, no, no No me suena que sea italiano, ¿no? Pero por el nombre así Casapia y La Cruz y eso Yo creo que puede ir por el tema italiano Pero no me suena ningún equipo italiano con ese nombre La verdad ¿Dónde estamos? Estamos a 31 de agosto Vale, avanza un día Párate aquí Porque tenemos Actualización de los creadores ¿Vale? Vienen chavales a la cantera Vamos a echar un vistazo Echar un vistazo 80 y... A ver, esto aquí 89 Te vamos a fichar 85 Te vamos a fichar Tú te vas a quedar fuera Eh... Fuera Fuera 87 Venga, de momento De momento Hay espacio No hay que filtrar tanto, ¿no? Después ya empezaremos a filtrar más y... Ah, que ya nos hemos quedado sin espacio Vale, no pasa nada Vamos a quitar a estos que me trajo el juego Estos que venían ya en el filial Que son bastante malos Los vamos a sacar Este de Eslovenia Y este de Sudáfrica Vale, de todos los que había... Que me había puesto el juego Ninguno, bueno Ni uno solo A ti te voy a fichar 81, 71 No os voy a fichar a ninguno Y a ti 85 máximo Venga, cuantas 5.000 de valor Vamos a darte una oportunidad Miraré ya afuera de cámara los planes de desarrollo ¿Vale? Para no perder demasiado tiempo Pero bueno, ya por lo menos están en el filial Y están entrenando Lo que sea Están entrenando Pues... Viene ya la cuarta jornada de la Premier League Y nos vamos a enfrentar a United ¿Cómo estamos? Séptimos Ok 6 de 9 Una derrota sorprendente contra el Brentford ¿Y ahora qué? Ahora el Manchester United Ahora el Manchester United como rival Lo de Kulusevski He cambiado yo ya las instrucciones desde fuera, ¿verdad? No, no he cambiado las instrucciones desde fuera Pues... Voy a cambiarlas Vamos a cambiarlas desde aquí fuera Porque si no, no se guardan Kulusevski Yo le había puesto a Kulusevski En apoyo básico Y que tuviese libertad de movimientos Por cierto No ha tenido mucha influencia No ha tenido mucha influencia Kulusevski durante el partido A Perisit le vamos a poner Que baje a defender Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa que va a ser Poner que darse atrás Al de la izquierda Porque como Kulusevski es el que sube Que se quede atrás el de la izquierda Y que se quede atrás Hoiber ¿Ok? Todo eso ajustado ¿Para qué? Porque baja Perisit en ese lado Viso humana hace falta que también se quede atrás Ya Perisit va a bajar a defender por ese lado Y por el otro Kulusevski Como se va a quedar un poco más arriba Pues que Hoiber se quede más atrás Ocupando esa posición ¿Vale? Simplemente ir viendo un poquito las instrucciones Seguir adaptando según los jugadores que tienes Vale, vamos a enfrentar a United Que suma 7 de 9 Buen inicio del Manchester United ¿Y yo cambios voy a hacer? Pues tampoco te creas que voy a hacer yo muchos cambios ¿Va? Hombre, no La verdad que no La verdad que no Además el equipo antes ha funcionado bien Contra el Liverpool Tampoco hay motivos para cambiar Pues chicos, nos vamos a enfrentar Al Manchester United Veo que no está el bicho No está el bicho, tío Qué feo esto de que no juegue el bicho Bueno, es feísimo Y juega Maguire por delante de Rafael Varane Eso me lo explica a alguien No sé A ver, banquillo Varane, Eriksen, Rashford Cristiano no está ni convocado Perdón Bueno, bueno, bueno No sé Manchester United Spurs Pues empate a cero al descanso No hemos conseguido tirar en la primera parte Nos está costando llegar O sea, todos lo dicen, ¿no? Es que no hemos tirado Acabamos de sacar de centro Y hemos regalado el balón directamente No sé, estoy flipando Pero ¿Hemos sacado nosotros? ¿Hemos sacado nosotros y hemos regalado el balón nada más sacar? Qué ridículo más grande, tío Vaya gol que nos ha metido United por regalarla, tío Eh, vale Pues nada Nos va a ganar el United Todo iniciando Porque hemos regalado un gol Y en esa zona Solo atrás ¿Lo habéis visto eso? Perdemos 2-0 contra el Manchester United Con total merecimiento Vaya partido de mierda que hemos hecho Hemos regalado el primer gol de United El segundo Pues ha venido prácticamente la Siente jugada que han tenido de ataque Y arriba no hemos generado nada Controlo de defensa con Harry Maguire No hemos generado nada Partido malísimo Partido, de verdad lo digo Partido malísimo Malísimo Bueno, hay cinemática de la UEFA Cinemática de la UEFA que tiene copyright Ya estamos aquí Eh, lamentable Bueno, absolutamente lamentable El partido que hemos hecho contra el Manchester United Parece que ni éramos tan buenos Cuando hemos enfrentado al Liverpool Ni creo que seamos tan malos Como hemos jugado este partido contra el United La verdad Estamos en un punto medio Estamos en un punto medio En el que Hay que Hay que mejorar este equipo Y A partir de ahí, pues Ganar con más consistencia Estos rivales Porque ganamos al Liverpool Con un gran partido Y nos comemos ahora Un 2-0 de United Sin tener ni una sola oportunidad De marcar Eso Es que no puede haber ese contraste No puede haber ese contraste Y ahora encima Vamos a jugar a la Champions Y ahora encima a la Champions Sin descanso apenas A ver cómo está el equipo, eh Y después veo ahí El Cambridge United de la Copa Supongo que la he grabado acá Vale, vamos a entrar Y Vamos a ver Porque veo varios jugadores aquí cansados 81 de forma El Kuti Romero Evidentemente hay que quitarlo Evidentemente hay que quitarlo Así no podemos dejarlo En el campo Y Robinson Sánchez también bastante cansado Vamos a poner a Ben Davis Vamos a hacer estos dos cambios Con Emerson en la derecha Davis en la izquierda Daí en el centro Pisauma está bien Hoy Bernal Ventancourt La derecha Perisic 90 podría dejarlo Pero yo creo que lo voy a quitar Vamos a poner a A ver Doherty Vale, Doherty aquí tiene un más uno Tiene 78 Spence tiene 72 Vamos a poner a más Doherty Por la izquierda Coluseski 99 Si lo voy a dejar en el campo Son estas 91 Yo creo que no hay ninguna necesidad de arriesgar Vamos a poner a Brian Hill Y arriba Lucas Moura Rotaciones Si, bastantes Voy a dejar a Son Voy a dejar a Son Y el resto Pues mira Los que he ido moviendo ya por aquí Solo voy a dejar porque No está a tope físicamente Pero yo creo que Yo creo que puede Que puede ir bien Y aquí vamos a hacer un cambio Vamos a poner a Coluseski en la media punta Con Brian Hill de medio izquierdo Yo creo que así Vamos bien Doherty que baja defender Que es defensor Es lateral Vale Libertad de movimiento Si yo creo que las Instrucciones están correctas Pues vamos 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 que nos vamos Al partido contra el Eintracht De Frankfurt Debutamos en la Champions League Con el objetivo Hombre De llegar a octavos de final Yo creo que es un grupo No muy complicado Si no me equivoco Son Sporting de Lisboa Y Marsella Los que completan el grupo de Champions Si no somos primeros Estaríamos bastante mal ¿Cómo se puede despejar tan mal un balón? Que alguien venga aquí a explicármelo De verdad ¿Cómo se puede despejar tan mal? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Mirad esta que no va Everson No va tampoco Lloris Nos va a marcar Así nos marcan el segundo Porque se han liado entre el portero y el central ¿Qué hacen? Oye So malo Que ha hallado dentro del área La última De la primera parte El Eintracht ha tirado cuatro veces Y tres oportunidades Bueno Una ha sido la que hemos regalado Ahí entre Everson y Lloris Y el resto de tiros han venido La ha jugado el gol No ha llegado el Eintracht Nosotros no hemos parado de llegar Después del gol suyo Y No hemos hecho gol Ojo de esta Ojo de esta Ojo de esta Brian Rebote Vale Arca Lucas Venga Empatamos a uno Gol Gol de la Eintracht De verdad No sé Tiempo de descuento Es la última Es la última Es la última Es la última A ver qué hace Van cuatro Van cuatro Y van cuatro, tío No sé si sacar yo el centro Si yo tampoco sé sacar los centros, tío No, no, no sé sacar los centros, amigos No, no sé sacar los centros en este FIFA todavía Voy a probar Vamos a probar Va muy cerrado La verdad, eh Qué partido, chicos Qué partido Qué partido Qué partido Qué partidito Hemos ganado Liverpool Y ya el equipo Pues no sé Se habrán creído aquí Los mejores del mundo Y han dicho Vale, venga Vamos a jugar como el culo Contra el United y el Eintracht Venga, ya Vamos a un lado Si ya hemos ganado Liverpool ¿Podemos ganar a cualquiera? Pues no, no podemos ganar a cualquiera Haciendo estos partidos de mierda No ganamos a cualquiera No No Es verdad que había cambios Que no era el once titular También es verdad que con lo que he sacado Daba de sobra para ganar al Eintracht Y con el partido que hemos hecho Daba para ganar al Eintracht, tío Vaya tela con el Eintracht Va a tocar sufrir con el Eintracht, eh Va a tocar sufrir con el Eintracht, sí Va a tocar sufrir No sé ni cuánto tiempo llevo Ni cuánto más voy a hacer En este episodio, de verdad Ay Hemos tenido tres en visual Hemos tenido tres en visual Voy a seguir un poco más, creo yo Vamos a seguir un poco más Vamos a ver este en el Nottingham Forest Y el siguiente de la Copa Y ahí lo dejamos Hombre, espero que ganemos al Cambridge United Solo faltaba Vale, saco a estos Saco a estos Pa'lante Partido contra el Nottingham Forest No sé qué esperar No sé qué esperar Hombre, ganamos 2-0 ¿Qué inicio? Venga, vale Vale, subamos tres puntos a la Premier Tres puntos importantes Después de perder con el Liverpool Eh, de perder con el Manchester United Perdón Y de perder contra el Intra Y a ver qué hacemos ahora en la Copa A ti Sesión corta Posibles trabajos en selecciones Bueno, eso ya veremos si llega alguna Y venga, vamos a dejarlo Después de enfrentarnos al Cambridge United De la Carabao Cup A ver A ver, aquí Vamos a cambiar a casi todo, ¿no? Sacar un 11 11 muy suplente Por ejemplo Van Kul por aquí Vamos a poner a Sesén Lucas Moura arriba Vamos a poner a Brian Hill Vamos a poner a Skip Spence Spence, sí Vamos a poner a Spence, supongo Vamos a poner también a Matt Doherty De central Estoy dejando al England fuera Estoy cambiando a los tres centrales Y dejando al England fuera Tenemos siete centrales O siete jugadores que pueden actuar de central Algunos se tienen que caer Y... Y va a ser el England que es el que está cedido en el equipo Que no es jugador nuestro Todavía Esperemos si en un futuro lo es Me queda un cambio más Podemos poner a Sar Es que de hecho es que no tengo más delanteros Voy a poner a Sar por Kane Supongo que a Brian Hill de delantero O qué Ojo te creas tú que Brian Hill va a funcionar muy bien ahí Brian Hill pierde 8 Sar pierde 6 Spence No, Spence pierde demasiado Bentancur pierde 12 Desención pierde 7 No, si es que parece que Sar es la mejor opción de delantero centro Pues Sar va a jugar de delantero centro ¿Es delantero? No ¿Va a jugar de delantero? Sí ¿Algo que debatir? No, ¿verdad? Pues entonces así se va a quedar Vamos a llevarnos a los chavales estos Bowden, Divine, Lions Foster Y... Me lleva a Song Bueno, Tanganga Me lleva a Tanganga también Nada, no me lleva a Song Si no ganamos al Cambridge United con esta gente Dimito Si no ganamos al Cambridge United con estos jugadores Dimito Oh, qué parada, tío No vamos 0-0 Hemos tenido una clarísima Ha tenido a Brian Hill Ha sacado el portero del Cambridge United Que hayamos tenido solo en la ocasión Me parece lamentable Pero... Vamos a empate No hemos perdido todavía ¡Vamos, hombre! Marcó Brian Hill el 0-1 ¡Vamos! Brian Hill, doblete Venga, vamos ¡Hombre! Buena jugada Buena combinación Y gol de Divine Bueno, primera parte Dura Segunda parte La que el Cambridge United estaba llegando Hasta que Brian Hill ha dicho Venga, vamos a solucionar ya esto ¿No? Ha hecho un doblete Y venga, ha hecho el último 0-3 Pasamos de ronda Pasamos de ronda Que menos, ¿no? Que menos que pasar de ronda Contra un equipo de una división Muy inferior a la nuestra Vamos a ver aquí ¿Qué me dice? Lucas Me habla de la posición Me da igual Voy a avanzar Y creo que ahí Vamos a dejarlo ¿Me dejas? Bueno, venga León Foster Aceptamos Y ahora sí ¿Me dejas terminar el episodio, por favor? ¿Sí? ¿No hay más mensajes? ¿No hay más mensajes? Podemos dejar el episodio Por aquí, chicos Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima A ver si con un poquito más de suerte Los partidos Adiós